Eran utilizadas para realizar prácticas militares. Ahora es una zona natural protegida. Las Islas Maritas son formaciones rocosas que se originaron hace millones de años. Alberga diferentes especies de flora y fauna, especies únicas como el pájaro bobo. Su mayor atractivo es Playa Escondida, que como su nombre me dice se encuentra oculta dentro de una de las islas. Para llegar ahí tienes que nadar por medio de un túnel de 45 metros de lado. Sobre esta playa hay una apertura circular en la formación rocosa que crea un sitio único. Las aguas transparentes de estas islas te permiten realizar actividades como snorkel y buceo. Gracias a los arrecifes de coral existe una gran vida marina. Que si tienes suerte e incluso podrás ver las hermosas tortugas marinas. Durante los meses de diciembre y enero, las ballenas jorobadas migran a este sitio para reproducirse. Si tomas un tour en bote y te adentras al mar, tendrás la gran oportunidad de vivir la experiencia de avistar a una de estas criaturas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Estas islas se encuentran muy cerca de Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta y Punta de Mita. Así que es muy fácil acceder a ellas desde cualquiera de estos puntos. Si tienes pensado visitar cualquiera de estas tres playas, no olvides también visitar las Islas Marietas. Conocer más sobre México y sitios interesantes, no olvides suscribirte. En la parte de abajo voy a poner el link de la agencia de viajes que yo utilicé para visitar las Islas Marietas. ¡Mira! 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 ¡Mira!